Papá no te ha dado todo lo que deseabas, todo bien, pero por lo menos te ha dado un techo, dejó de comer para que comas, trabaja hasta tarde para que comas, ah mi papá no tiene tiempo, no sabe conmigo, no nos iba a pasear, acaso hay plata a veces, a veces no hay plata cara, a veces no hay plata, papá no es millonario a veces, papá no tiene dinero para ir al McDonald's, para llevar aquí, para llevar allí, y llevar al McDonald's no quiere decir que te ama, llevar a comer afuera no quiere decir, ahora quieres que te diga una cosa, no está contigo, todos los días, un día, hasta de eso vas a sentir falta, entonces, valora a tu papá, valora a tu mamá, basta de estar en contra, basta de estar en contra, siempre dando la contra, el papá dice algo, a la contra, siempre va a la contra, para de dar la contra a tu papá, mi Dios, entender, él es así, entender que un día vas a ser papá, y ahí vas a educar a tu hijo como tú quieras, a veces nosotros, actuamos sin pensar, vivimos sin pensar, papá no nos dio todo, pero nos dejó enseñanzas, ah mi papá me ha dejado, mi papá me ha abandonado, mi papá no se ha preocupado conmigo, tienes a Dios como papá, Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha abandonado, de los sesores se aprende, lo que él ha hecho, tú no hagas, sea diferente, cuidado que te vuelvas un joven amargado, por causa de una ausencia de alguien, si Dios ha permitido que él no esté, es para hacerte alguien más fuerte, con seguridad podrás ayudar personas que también no han tenido papá, en esta vida, todo es un propósito, todo es un propósito, respete a tu papá, él no es el dueño de la razón, pero con seguridad, es el que está más bien intencionado para querer ayudarte, mi mamá siempre me decía eso, yo quiero tu bien hijo, por tu bien te estoy diciendo, hoy día te digo eso, por tu bien te están diciendo, que Dios te bendiga, y que cada día se flitas, papá no es amiguito de tu edad, papá es papá, es más que amigo, es más que un hermano, papá es papá, respételo, honzelo, y las diferencias que exigen, y que existen, aprenda a saber lidar con ellas, porque no todo va a ser como nosotros queremos, jovencitos, que Dios les bendiga mucho.